Bueno, si es oficial, Kwebob está cancelada, está habiendo las noticias de varios medios y, che, la noticia es oficial, Netflix canceló Kwebob, es una decisión final Vamos a ver por qué Hasta nunca Kwebob, Netflix cancela la adaptación de Kwebob menos de un mes después de su estreno Esto es tiempo récord técnicamente Se ve que no generó lo que Netflix esperaba de esto, por la inversión que hizo Como cantaría Freddie Mercury, another one bites the dust Hace menos de un mes se estrena Netflix la primera temporada de Kwebob, la adaptación de uno de los animes más icónicos y queridos de la historia El temor inherente a la hora de llevar a cabo una adaptación de anime en acción real Siempre es un tema recurrente cuando salen a la luz estos proyectos Kwebob se ha unido a una ilustre lista de intentos de adaptación de anime mal logrados como Dragon Ball Evolution o Death Note Si recuerdan Dragon Ball Evolution en el final, también quedaba como un continuará y también fue cancelado de la misma manera Parece ser algo recurrente en este tipo de live actions que piensan que van a haber una segunda oportunidad y siempre dejan todo en continuará Pero es obvio que no No voy a hablar mucho sobre este live action porque ya hice un video, si quieren pueden ir y verlo en mi canal Para eso la idea de este video era más que nada hablar de la cancelación de este live action que es nuevo y es en tiempo récord Se estrenó hace cuánto, en noviembre, no me acuerdo, 18 de noviembre por ahí o 19 Y ya en menos de un mes, adiós Acá podemos leer otros encabezados, una pobre recepción, críticas y otros problemas ¿Por qué se ha cancelado Netflix en Kwebob? La serie cayó en picada en un par de semanas dejando de ser relevante rápidamente Esto creo que es importante, dejó de ser relevante Lo noté, no hay gente quejándose tanto de lo mala que es O hablando de lo mucho que le gustó la serie Creo que ahí veo una evolución del público, de que simplemente si algo no les gusta Directamente lo ignoran y no le dan tanta promoción Como pasaba antes, por ejemplo, en las primeras veces que vimos nuestros primeros live actions de anime Como Dragon Ball de evolución o más venido al tiempo, Death Note Es como que el fanático de anime ya sabe lo que va a esperarse de estos estudios americanos Intentando hacer adaptaciones en live action de animes Porque después de todo no es algo que la mayoría de los fanáticos de anime piden Un live action de su anime favorito Pero por lo menos si lo vas a hacer, hacelo investigando Hacer una adaptación fiel O, no sé, siempre parecen obras un poco desinteresadas Y más pensadas por el dinero que otra cosa Otra cosa que pude observar sobre esta serie Es que no sabías cuando la estabas viendo a qué público estaba dirigido Porque la gente que vio Kwebob vivo, la original digamos Mínimo tiene que tener más de 30 años Porque esto se televisó, no sé, a finales de los 90 y principios de 2000 Así que si vos viste eso, mínimo hoy en día tenés 30 años Tenés hijos o estás ocupado con el trabajo No estás muy pendiente de estas cosas posiblemente O estás en tu carrera, qué sé yo No sabría decirlo Y es obvio que por ahí no estás tan pendiente de esto Así que esa gente se habrá quedado más con la versión original No digo que los menores de 30 años jamás vieron Kwebob vivo Debe haber fanáticos del anime Que buscan animes de culto y ven este tipo de clásicos Pero la gran mayoría, seamos sinceros, por ahí lo ignoran Y entonces ese público tampoco es que iba dirigido a este anime Digo, este live action No tenía como punto de eso Y los casuales, podríamos decir, los casuals Un usuario casual de Netflix La verdad, por ahí tampoco se ve tan interesado por esta historia O por esta serie Porque no muestra Un, digamos, algo con qué atraer a un público casual esta serie Así que Netflix se ve que no consiguió Ese público que buscaba detrás de tanta inversión Porque, créanme, no es barato hacer una serie así Y por más mala que sea, no es barato Y nada, no va a haber segunda temporada Así que jamás vamos a saber cómo sigue la historia La historia que era totalmente diferente a la del anime Al del original Kwebob es cancelada por Netflix IG en España Es cancelada por Netflix tras la única temporada A pesar de ese final tan sugerente Claro, sugerente para continuar Bueno, lo... Tuvo un final a lo puchi de los Simpsons Técnicamente Netflix ha cancelado la serie de acción real de Kwebob Después de estrenar una única temporada Que se estrenó el pasado 19 de noviembre Ahí está, 19 de noviembre Segundo el Hollywood Reporter La compañía no realizará otra temporada De la adaptación del anime western De ciencia ficción Esto es así a pesar de Kling y Hanger Del... Final de la primera temporada Que finalmente reveló su personaje prominente desaparecido Ed Es cierto, Ed Lo revelaron sobre el final a Ed Y no lo vamos a tener Kwebob se estrenó con críticas variadas Y a pesar de conseguir casi 74 millones de visitas en su debut En las semanas siguientes la audiencia de la serie disminuyó En los últimos años Netflix ha demostrado ser una compañía mucho más directa A la hora de decidir qué series renueva y cuáles cancela En este último año Netflix también se ha mostrado transparente a la hora de mostrar el número de espectadores Lo que arroja luz sobre el éxito de algunas series de la plataforma Y claro, Netflix está más pendiente de cosas como, no sé, Squid Game O, o sea, Juegos de Calamar O La Casa de Papel Que sí, realmente le dan... Es un negocio eso Basada en el clásico anime Cabo Vivo que está protagonizada por John Chu Muzaffa Shaquille Daniela Pineda Como un trío de cazas recompensas a bordo de la nave espacial Bla, bla, bla Pero Netflix aún no ha determinado con las adaptaciones de animes De acción real Todavía hay varios proyectos en marcha Como la adaptación de One Piece Esto Yo nunca vi One Piece Habré visto uno o dos capítulos Pero no puedo decir que vi la totalidad de los cómics No me los leí todos No me vi los mil capítulos que tiene Sé que es muy famosa Sé que Es legendaria Porque por algo se seguirá publicando después de más de 20 años Esta serie Y Yu 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 Hakusho Esto no... Esta sí la vi Y no sabía que se iba a hacer una adaptación de esto Esto me preocupa Y una película de Gundam Ok Vamos a ver estos proyectos Cómo le va a cabo Obviamente ya marcó un camino De la cancelación Y... Y vamos a ver cómo va con esto Para mí Yu 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 Hakusho Es muy difícil de proyectar para un live action Pero bueno Ojalá que, qué sé yo Vamos a ver cómo le va a Netflix Con estos intentos De live action De momento la noticia es esa De que Cabo Vivo fue cancelado Así que si vos realmente amabas esta serie Y querías saber cómo seguía la vida La vida de Spike Vas a tener que ver la serie animada Porque En realidad, eso es lo que me molesta No es la serie animada Es la serie, Cabo Vivo para mí es solo uno El otro no existe, en fin Nos vemos en el próximo video, adiós